Hasta ahora me ha ido muy bien, me ha ido enamorando muchísimo de aquí de este lugar, de aquí de la ciudad. Desde que llegué los compañeros todos se me han acercado a preguntarme de dónde venía, cómo me ha ido, si me hace falta algo en la casa o cosas así, los directivos también. Creo que la acogida ha sido muy buena, muy atractiva por parte de todo el cuerpo técnico, directivos, compañeros. Y hasta ahora no me he podido quejar de nada, me siento muy contento acá y espero continuar un buen tiempo por acá. ¿Cuáles son tus aspiraciones con el equipo de San Carlos? Con el equipo vengo a hacer lo mismo que me vinieron diciendo desde el inicio. Simplemente es primeramente clasificar, meternos entre los cuatro primeros, los cuatro semifinalistas. Entonces ese es el objetivo del equipo para así buscar un campeonato. Creo que desde que aquí me han dicho que esto es un equipo grande, es un equipo que a pesar de que estos últimos dos torneos no han entrado bien, pero quieren rescatar eso con pobres promesas, con jugadores ya de experiencia. Entonces ese es el objetivo que tengo con este equipo, aparte de rendir individualmente, hacer que el equipo llegue a la cima. ¿El mensaje para el pueblo cubano que desde Cuba está pendiente de tu actuación aquí en Costa Rica? Sí, mando un mensaje. Muchísimas gracias primeramente. Muchísimas gracias les agradezco. Creo que para nosotros, no solo para mí, sino para todos los atletas de la Selección Nacional, es un privilegio que nos sigan a nosotros en las redes sociales, que sigan nuestras carreras, que nos apoyen, que crean en nosotros, que crean en el proyecto que está haciendo la Selección Nacional. Gracias.